Inmediatamente nos vamos con nuestra unidad móvil hasta Sucre. John Guzmán se encuentra en el centro de convenciones de cultura de este lugar para que nos pueda hablar un poco sobre la planificación y sobre la hora exacta donde se comenzará a recibir a los invitados y por supuesto a la hora en que comenzará esta cumbre importante para nuestro país, la cumbre de justicia. John Guzmán, los detalles. Así es Fabiola, te comento que nos encontramos acá en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura en la capital del Estado Plurinacional. A las 8 de la mañana con 30 minutos estaría arrancando según el programa esta cumbre nacional y este será el asiento que ocupe el vicepresidente en todo caso del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Vamos a hablar con su responsable, el licenciado Zenón Salinas. Se nos va a dar detalles de lo que hasta ahora se está haciendo. En realidad casi todo listo, falta un 1% para poder arrancar. En fin, hay infraestructura que se ha destinado, 3.500 metros cuadrados de infraestructura y con todas las condiciones. Buenos días. Bueno, un saludo cordial a Bolivisión y un saludo cordial también un buen día a todo el país. Sí, evidentemente como Centro Internacional de Convenciones dependiente del gobierno departamental, en este momento nos encontramos en el salón plenario. El salón prácticamente como ustedes pueden ver y apreciar, tiene una capacidad para mil personas que va a acoger este salón a mil personas. Tenemos el tema ya, tema de seguridad, se ha coordinado con el tema de la policía, se ha coordinado con el tema de sedes, también el tema de salud, con el tema de bomberos y los salones donde se van a llevar a cabo las mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo también está equipada con todo su equipamiento, ¿no? Ahí van a trabajar las seis mesas de trabajo y cada salón, usted me decía, que tiene por lo menos capacidad de 500 personas cada uno, así que van a estar libremente muy bien acomodadas. Sí, evidentemente tenemos un salón A y B. La particularidad de estos salones son que las paredes son movibles y podemos volver un salón único. Pero en este caso están divididas las paredes, al otro lado no se escucha lo que se debate, están divididas en cuatro, es como una torta. Son seis ambientes que se va a utilizar ahí, con 150 sillas prácticamente. Muy bien, ahí está. Este es el lugar, el Salón Plenario Fabiola, donde las autoridades van a proceder al acto INAGU, el acto protocolar, va a estar el vicepresidente del Estado Plurinacional, van a estar autoridades invitadas de la Asamblea Legislativa, van a estar precisamente las autoridades que tengan que ver con el tema del Poder Judicial, en fin, además de los delegados que se van a asentar y van a ocupar todo este sector que tiene una capacidad de mil personas, pero se calcula que unas 800 estarán participando de esta cumbre nacional. Posteriormente se darán cita a otros salones, donde también van a comenzar las mesas de trabajo con las seis temáticas que se ha programado para la jornada de debate entre el día de hoy y mañana. Pero estamos viendo. Todo ya está listo, lo único que espera es... ...con 30 minutos y arrancar este evento nacional. Esperemos que sean las 8 con 30 minutos, como lo dice ese John Guzmán, para poder arrancar esta cumbre de justicia, una cumbre importante para toda la población boliviana, para todo el país. Más adelante volvemos contigo.